Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, aquí Jairo y bueno, hoy os traigo el nuevo episodio de la guía del Bioshock La he tenido que adelantar porque he tenido... bueno, llevo unos días sin subir videos y he tenido muchos problemas con el copyright, como con el de Afisla Y bueno, vamos a seguir desde aquí, que es casi el final ¿Ves? No son estrellas, sino puertas ¿Puertas a...? A todas partes Ya no queda más que escoger Uy, qué sitio Creo que no se pierda, ¿qué? ¿Qué son esos faros? ¿Por qué estamos...? ¿Quiénes son...? Son un millón de mundos Todos diferentes y todos similares Constantes y variables ¿Qué? Siempre hay un... Siempre hay un hombre, siempre hay una ciudad ¿Cómo sabes eso? Izquierda a derecha Puedo ver por las puertas Tú, yo, Columbia, Sunbird Pero a veces... Pero algo distinto Pero bueno, por la derecha Constantes y variables Anda, que vaya mecanismo esto, ¿no? De crear la... Abrimos la puerta Abrimos la puerta Siempre empieza con un paro No lo entiendo No hace falta Sucederá de todos modos ¿Por qué? Porque así es Porque así ha sido Porque así será Hay muchas posibilidades Todos nos llevan al mismo lugar Donde todo empezó A mí nadie me dice a dónde ir Buker Ya has estado Esto es un poco lido, la verdad Pero bueno, como suele ir pa'lante La historia, si no la cogeis Es un... Es bastante lío Y aunque te pases el juego una vez E incluso dos Puede costar... Cogerla Un momento Conozco este lugar Estuve aquí, Araya Pues unos 20 años Justo después de Wundenay Estaba buscando... ¡Venga! ¡No perdamos más tiempo! ¿Qué hacías aquí? ¿Estás listo para haber borrado tu pasado? ¿Listo para verte libre de todo pecado? ¿Listo para renacer? ¡Tómame de la mano! No... No quiero hacerlo ¿Y esto es aquí? ¿Y esto es aquí? No es cierto ¿Por qué tiene que dar la mano? Aceptar el bautismo ¿Estás listo para volver a nacer? Sí ¿Ti odias tus pecados? Sí ¿Ti odias tu perversidad? Sí ¿Quieres hacer borrón cuenta nueva? No ¿Dejar atrás todo lo que fuiste y renacer con la sangre del puñero? ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Purifica a este hombre! ¡Madre! ¡Haz que renazca! ¡Para! ¡Señor! ¡Para! ¡No! ¡Déjame! ¡Ajorta! No seguiste delante ¿Crees que un chapuzón en el río cambiará todo lo que he hecho? Vámonos de aquí Esas puertas tuyas son todas desgarros, ¿no? ¡Pues abre una! ¡Abre una, París! ¡Quiero dejar atrás todo esto! ¡No hasta que hallemos a Comstock! ¡Comstock ha muerto! ¡No! ¡Estaba aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No! ¡Por aquí! ¡No! 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 ¡Por aquí! ¿Qué hay de mis dedos? ¡Ya está este! ¡Tráenos a la chica! ¡Este es quien me contrató para encontrarte! ¿Deberes? ¡Sí! ¡La chica por la deuda! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Esto está mal! ¿Qué es esto? ¡No había! ¡No había ningún bebé! ¡Recuerdo! ¡No! ¡No había ningún bebé! ¡Y de haberlo habido ni de coña se lo habría dado ese tipo! ¡Buker! ¡No saldrás de aquí hasta que lo hagas! ¡De Wit! ¡Se acaba el tiempo! ¡Tráenos a la chica! ¡Y borrarás tu deuda! ¡No! 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 Lo siento... ¡No! ¡No! Lo siento. Ana no está. Compartiste este cuarto con tu pena durante casi veinte años. Hasta que un día apareció un tipo que te ofreció la oportunidad de redivirte. Una oportunidad de reunirnos. Este capitán pescanaba. ¿Crees que se marcó para hacer penitencia de algún modo? No veo qué sentido tiene. Lo hecho, hecho está. Lo hecho, hecho estará. Supongo que la marca es su cilicio, como él es el nuestro. Y borrarás tu deuda. Traemos a la chica y borrarás tu deuda. Traemos, traemos a la chica y borrarás tu deuda. Traemos a la chica y borrarás tu deuda. Traemos a la chica. Lo sé, y borrarás tu. Booker, despierta. Booker, despierta. Aquí es donde empezó. Depende. ¿Y otra vez aquí? Bueno, al menos intentaste escaquearte del trato. Todo es pulpa de Comstock. Si retrocediera y lo matara antes de que hiciera todo esto. La cosa se está poniendo en marcha. ¿Cómo saber hasta dónde hay que retroceder? Solo hay una forma de asegurarse. Volveré a cuando nació. Y ahogaré a ese hijo de puta en su cuna. Bueno. ¿Tú para qué vas a subir escaleras ya? El aseta del transporte ya está, claro. Así va. El país. Venga para arriba. Booker, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? Debo hacerlo. Es el único modo de deshacer lo que te he hecho. ¿Qué otro hace ahí? ¿Qué es esto? ¿Por qué volvemos aquí? No, Booker, no es el mismo lugar. Claro que lo es, recuerdo. Un momento. No eres... No eres... ¿Quién eres? Optaste por marcharte. Pero en otras aguas. No lo hiciste. Decidiste bautizarte. Y volviste a nacer como un hombre distinto. Comstock. Tiene que acabarse. Nunca debería empezar. No solo en este mundo, sino en los nuestros. Lo ahogaré en su cuna. Ahogará, 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 ahogará. Antes de tomar la decisión. Antes de volver a nacer. Es Zachary Comstock. Es Booker DeWitt. No. Soy ambos. No. 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 Bueno, ya habéis terminado la guía de este juego, espero que os haya gustado y quería aprovechar para deciros que voy a empezar la guía de otro juego, ¿vale? El Death for Death, la empezará a subir dentro de dos días, mañana pasado, ¿vale? Y bueno, gracias a todos por visitar mi canal, a los que no estoy inscrito, suscribiros, que ayuda mucho, y hasta la próxima.